El próximo show, el 6 de noviembre... Al fin estoy volándolo No hay tiempo de partida, ni nadie que lo pida Voy a seguir estando así No encuentro otro modo, no me pienso entregar todo Quiero que pase el tiempo y olvidar penas para no volver Quiero romper el silencio, tan solo quiero más enloquecer Quiero que pase el tiempo y olvidar penas para no volver Quiero romper el silencio, tan solo quiero más enloquecer Quizás me estás buscando 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 Quiero que pase el tiempo y olvidar penas para no volver Quiero romper el silencio, tan solo quiero más enloquecer Quiero que pase el tiempo y olvidar penas para no volver Quiero romper el silencio, tan solo quiero más enloquecer Quizás me estás buscando 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 Quizás me estás buscando